Hola amigos, gracias por estar de nueva cuenta en mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban a él para que puedan recibir un aviso de cuando llego a subir alguna grabación, algún video. Y sí, es de su grado que el tema lo puedan escuchar. Y ahora el tema son reflexiones que traigo en la cabeza desde hace algunos días cuando iba pasando por un crucero cerca de mi casa, es un crucero muy transitado y me encuentro ahí con que había gente que se veía extranjera y me refiero, yo vivo en el norte de México, para referirme a extranjeros, me refiero a centroamericanos que pedían, uno de ellos iba acompañado de un niño y hacía algunos juegos malabares en la calle y luego venía a pedir que le ayudáramos y bueno, pues yo le ayudé ahí con unos pocos centavos. Pero la cuestión es que todo esto me llevó a una serie de reflexiones porque también veo en la calle de repente gente mutilada, aquellos que han sido mutilados en su viaje desde Centroamérica por el tren este que es conocido como La Bestia y como nosotros vivimos en el norte de México, pues para acá llegan ellos y si no pueden pasar, como ha sucedido con las políticas de Trump, se quedan en México y lo que yo pensaba, bueno, si esta gente es buena, esta es gente que viene a buscar una forma de vida a nuestro país, que triste, es nada más poder darle unas monedas porque no podremos nosotros los mexicanos crear una sociedad donde los reciba a ellos como una gente buena, como gente trabajadora que va a venir a ayudarnos en nuestra sociedad a cooperar con nosotros y así nos quitamos una serie de problemas pero el azote de la pandemia que estamos subiendo actualmente pues ha llevado que decenas de miles de mexicanos si no es que millones ya hayan perdido su fuente de trabajo y estén luchando para poder llevar el pan a su casa y cuando nos encontramos con un país bajo estas condiciones lo que sucede, pues es que a estas personas no las vemos bien entra una discriminación xenofóbica una discriminación en nosotros decimos, y estos porque vienen a quitar el trabajo a nuestros compañeros a los mexicanos miren, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos que somos clase media la clase pobre es muy grande y abarca cerca de 50 millones o anda alrededor de 50 millones de personas pero en México somos 130 millones y la clase rica la que tiene grandes recursos es muy poca muy poca tal vez son 2 millones o 3 de personas el resto somos clase media es decir, somos una clase media predominante en México gente que trabaja en el gobierno gente que tiene pequeñas empresas que trabaja como maestro como un profesionista y que busca todos los días salir a la calle pues buscando que su familia se supere darle el pan a la familia y que sus hijos estudien y se vuelan profesionistas y sean porque así lo pensamos la gran mayoría de los mexicanos útiles a nuestra sociedad pero México parece ser que no tiene una clase política que quiera esto en México desde décadas hemos visto clases políticas que pareciera que quieren empobrecer la economía de México y lo vemos por ejemplo en los requisitos que se ponen para crear una empresa cada vez más difíciles se trampan más tienes que ir ante un notario que te va a cobrar un dineral tienes que obtener toda esta cantidad de permisos tienes que tener estas cualidades para poder crear una empresa y luego después ya que creaste la empresa viene el sistema fiscal en un sistema fiscal terriblemente complicado y que es lo que sucede que esto inhibe la creación de empresas en México si tú eres una persona que piensa yo mañana me salvo pido un préstamo y pongo un negocio de verduras aquí cerca de mi casa esta persona quiere progresar y si lo hace bien y si se levanta todas las mañanas para trabajar y trabaja duro va a progresar pero si tiene que estar lidiando con agentes fiscales si tiene que estar lidiando con agentes gubernamentales es que le están pidiendo permiso de todo todo lo demás esto se va a inhibir la persona dice ¿para qué me meto un tanto problema? mejor sigo como empleado y en vez de crear empleos él se queda como empleado así tenemos a México pero además esta problemática para crear empresas lo que viene creando también es una gran cantidad de empresas informales una economía informal que abarca la mitad de la economía de México y el gobierno mexicano lo que hace es que bueno pues yo tengo estos que si están bien que si están registrados que si me pagan impuestos de los demás me olvido ya es donde saco el dinero y en vez de realizar una actividad en donde a las empresas informales se les mete al orden para que también paguen impuestos y paguen seguridad social pues no se mete en problemas y sangra a las empresas que ya existen y estas empresas que ya existen pues lo que sucede es que al no tener al no tener ingresos extras porque se las quita el gobierno pues no pueden crecer y no pueden crear más empleos empleos que a su vez producirían más impuestos entonces el mismo gobierno mexicano inhibe el crecimiento de la economía en el país y pues los empresarios que hay son empresarios muy valientes muy fuertes y muy trabajadores porque tener que luchar bajo esas condiciones tan contrarias que hay en México y más ahora en el México actual pues es muy difícil así es que la pregunta que me surge a mí ¿cuándo podremos crear un México en donde la gente que quiera trabajar pueda hacerlo crear riqueza crear empleos y que tengamos muchos empleos y muchos mejores salarios inclusive para esa gente que llega a nuestro país con intención de trabajar y volverlos integrados a nuestra sociedad para ser los gente personas útiles para nuestra sociedad ¿cuándo podremos hacer eso? hace falta un cambio ¿no? un cambio fuerte gracias por su atención les deseo que tengan muy bonita semana un cambio fuerte